Internacionales, la pandemia se centro en América y vuelve a preocupar en Asia, mientras Europa duda. Fudo sus efectos más nocivos hacia América Latina, pero en una vuelta atrás, también en Asia, provocando que países como Corea del Sur deban endurecer sus esquemas de desconfinamiento frente a fuertes alzas de nuevos contagios. Media España reanuda actividades hoy, con cautela e incertidumbre. De esta nueva etapa de reapertura quedan excluidas las tres ciudades más habitadas y sus áreas de influencia, Madrid, Barcelona y Valencia. Francia, 70 muertos en 24 horas, la cifra más baja desde el inicio del aislamiento. Si bien el total de víctimas fatales asciende a 26.380, las cifras permiten un moderado optimismo cuando se ponga parcialmente fin a los 55 días de cuarentena. Gracias por ver el video.